Las protestas en Brasil llegan hasta el tejado del parlamento. Literalmente, varios cientos de manifestantes consiguieron anoche subir hasta el techo del congreso en Brasilia, mientras las movilizaciones contra la subida en el precio del transporte y por una sociedad más justa, se extienden por todas las grandes ciudades del país. El movimiento se parece ya mucho al de los indignados en otras partes del mundo, y se está convirtiendo en la movilización más multitudinaria en el país de los últimos 20 años. Solo en Sao Paulo se reunieron 30.000 personas. Entre los múltiples eslóganes que se oyen en las manifestaciones figuran las críticas a la factura millonaria derivada de la Organización del Mundial 2014.